¡Ay, me encantó! Estamos con Pamela Rodríguez, la diosa de la voz. ¿Cómo estás? Estoy todo el día grabando y después el resto del día ensayando. O sea, todo el día full con esto. Bueno, bueno, para que salga como sale, ¿o no? Y creo que está saliendo bastante bien. Muy bien. Matías Camisani, ¿todo bien? Muy bien. Modelo, actor, tocas la guitarra. ¿Qué pasa acá? Preguntaron a mi mujer. ¿Por qué tú? Porque ella sabe mis habilidades. Ah, ¿hace mucho que tocas la guitarra? Toqué en muchos lugares con banditas que no existían y, bueno, esta es una bandita parecida con la diferencia que tiene tiene una difusión grosa de un programa que anda bárbaro. ¿Te imaginabas que iba a pasar esto con la banda? ¿Vamos a empezar a ensayar allá por diciembre? No, pero bueno, se fue dando así un ambiente de laburo y de esfuerzo que hizo que nos atrevamos a salir a tocar en vivo. Estamos con Nicolás Paul. ¿Todo bien? Qué bueno que digas Paul. Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque la gente, toda la gente dice Paul, si no es Paul. No, Nicolás Paul. La verdad es que estamos laburando mucho, estamos así como rompiendo el culo para que la cosa suene. Para que la cosa suene.